2, 4, 6 6, 42 6, 40 Ahí viene Puta mi cariño ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy aquí esperando el bus ¿Cuánto iré a pagar? Ya no se ve mi foto en mi carne escolar La putea que me ganaré La llevaré pela Chafer no es culpa tuya Pero te odio igual Mariana, córtala No me hagas esperar No tengo plata de sobra No me hinches Guaton aquí se aseguró Ni uno va a soltar Lo único que quiero es que no me hinches A la mierda el chofer me mandó Y me tuve que ir a pie Si lo tuviera cerca Le haría mierda el bus Ayer me fui al centro a protestar Y corrí como weón Los pacos nos cercaron Y cundió el terror Un perro me mordió Un palo me llegó Y llegué a mi casa Mojado hasta los níferos Mañana otra vez Mañana otra vez La puteada del chopper Los pacos me pillan Y no tengo el carnet Y pagué por él Y mi mina también O te muestro el carnet Y yo no tengo el carnet Y yo no tengo el carnet O te muestro este Se me mojó la barca No había nada de hielo Y me encuentran bonito Yo no soy impotente Somos tontos Díaz Díaz Y yo no tengo el carnet Ya confía a Mariana Díaz Díaz Yo sólo quiero mis bastes Yo no quiero un raspe ¡Solo quiero vimparte!